Cada año en Francia se venden miles de monumentos de nuestro patrimonio. Un mercado de nicho que este agente inmobiliario experimentado trabaja desde hace más de 30 años. Entonces, cuando visita un castillo, su ojo de experto detecta rápidamente el aspecto a tener en cuenta en el lugar. Todo esto son cosas de calidad que se hacían en el siglo XIX. Aquí hay boiseries que sin duda fueron recuperadas en una propiedad más antigua, no me extrañaría. Cada detalle cuenta para determinar el precio de un bien. Esta propiedad cuesta varios millones de euros, pero el patrimonio francés es accesible para todos los presupuestos. No es necesario ser millonario para volverse propietario. Hay edificaciones de muy buena calidad y poco costosas. Entonces, si uno se las apropia, se pueden hacer cosas maravillosas con pocos recursos. En el Cotentá, el agente inmobiliario gestionó la venta de esta capilla por 85.000 euros. El nuevo propietario insiste en presentarle su proyecto para rehabilitar el lugar. ¿La cubierta no está en mal estado? No, 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 está bien. También el centro. El techo está impecable. Hay cosas que quiero conservar. Estos muebles de iglesia me gustan mucho porque tengo la intención de hacer seminarios, coloquios. El nuevo propietario quiere volver este lugar un lugar de intercambios culturales, encuentros, pero también un lugar donde se pueda vivir una buena parte del año. Esta capilla está abandonada desde hace dos años. Algunas partes están muy dañadas. La obra será larga, durará varios años. Estas dos partes serán destruidas para crear jardines que aportarán un poco de humanidad. ¿No es un sacrilegio? No, 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 para nada. Si fuésemos a arrasar todo y a construir un edificio, sería un sacrilegio. Pero si se trata de hacer evolucionar el inmueble y conservar lo que se puede salvar, formidable, formidable. Hay que hacerlo evidentemente. Gracias al proyecto de su nuevo propietario, esta capilla podrá iniciar una segunda vida. En Bretaña, el faro de Kerbel también cambió de destino en el 2004. En aquella época, su propietario logró instalar una habitación en lo alto del faro. Se ven las obras, las etapas, porque es extraordinario. Aquí cortamos la parte baja de la torrecilla. La bajamos con esta grúa. Empezamos haciendo el techo en el jardín. Luego levantamos esto. Ubicamos la estructura metálica y levantamos el conjunto. La nueva estructura se ensambla tal como un rompecabezas de varias toneladas. Hay unos cuantos soportes que se tuercen un poco cuando levantamos. Cuando logramos ubicarlos, no es perfecto. Debemos forzar un poco, pero todo salió bien. Pudimos enclavijar todo como se debía. Hoy en día, para llegar a la residencia del faro, hay que subir 126 escalones. Cuando se llega arriba, el espacio ha sido optimizado al centímetro. El principio es poder disponer de un apartastudio de unos 20 metros cuadrados. Había que bloquear la llegada de la escalera, entonces tenemos una tabla que se baja. Hay un escotillón de socorro de todas formas. Si no hay electricidad, se puede descender. Vamos a ver la linda vista. A 25 metros de altura, el panorama es de 360 grados. Un pequeño corredor permite dar la vuelta. Es muy robusto, no hay de qué preocuparse. Hay vista al océano y hacia la encenada del oriente. Esta vista increíble tiene un precio. 650 euros la noche. Una nueva vida para un faro centenario. Tras haber sido puesto en servicio en 1913, el faro de Kerbel es célebre por haber sido uno de los pocos administrados por una mujer. Honoré Leguen. Durante 47 años, cuidó la lámpara que guiaba las embarcaciones. Eso me tocó mucho, por ejemplo. Cuando yo veía mi monástica al jardín, que era como de la región. Es mucho más bueno. Hoy en día, la torre de fuego ya no ilumina el camino de las embarcaciones. En el suelo se le ha encontrado una nueva función. ¿El sauna funciona bien? Sí, muy bien. Esta torre fue codiciada en el momento de las obras. Algunas asociaciones pidieron recuperar la torre de fuego para poner en el centro de Don Ron Point. Yo quería que permaneciera con el faro. Faro abandonado, capilla sin herederos. El patrimonio hace parte de nuestra vida cotidiana sin que le prestemos atención. Gracias a estos propietarios un poco locos, estos monumentos encuentran una segunda juventud. Descri embora desde los próximos años. ¡Nos vemos! Descri allons a ti. ¡Munos vemos!